Hola chicos, bienvenidos a un nuevo canal otra vez del YouTube, no es mi Merino TV. Hoy... A la corte pega. Vamos a empezar la noche. Mi primer bolo después del campamento. ¿Qué pasará? ¿Cómo nos vamos a mover? Bueno, esta noche en discoteca... ¡Cielo! ¡Nos vamos pa' Cádiz! ¡Vámonos!